Tu eres la luz que ilumina mis días Mi tal luz canufalo que me guía Que me abrazo por la oscuridad Tu sonrisa es la que me da vida Son tus lágrimas mi agua bendita Que me llenan de felicidad Y así, siempre hay enamorarnos Yo quiero amarte de mil maneras Besarte la noche entera Hola, hola mi gente Buenos días